¡Gol! ¡Gol! Del Club Deportivo San Roque de Lepe Marca el cuadro a Uri Negro Marca el equipo del Ciudad de Lepe En un centro espectacular de Ignacio Abeledo Lo acaba rematando en boca de gol El jugador del Club Deportivo San Roque de Lepe Ahí está en la frontal, le va a pegar Le pegó de nuevo Nané Tocó José Manuel Camacho De nuevo con Jabilillo Ahí viene el centro, Jabilillo ¡Marcelo! Se quedó con el molde, Martelo La verdad es que, bueno, vamos a verlo, ¿no? Se le ha ido ahí el balón Ahí, termino Se escapó la pelota en la parte izquierda Y aquí se nos escapó también la primera mitad Del oro del río, el balón para Bruno Le va a pegar Bruno para el segundo ¡Palo! Por muy poquito no al canto Mira Bello, mira Bello, mira Bello Viene mayor Jacobo Arriba Bien, bien, bien Jabilillo, Amaga, consigue sortear la presión de Juan Gómez Mete el centro, primer palo Tocca Robador La pelota se quedaba muerta La acaba despejando Miguel Reina Derribado el 5 del Jerez Deportivo Le pega Bruno No se lo pensó Fran Ávila Otra vez Fran Ávila Ahí está con Juanjo Emparejado con el 2 Bien, en el centro de Fran Ávila Bruno Herrera ¡Gol! Y a la que te digo Y a la que te cuento Y a la que te narro ¡Gol! Del Jerez Deportivo La banda izquierda Tiene nombre y apellido Es Fran Ávila Que recibió Cambió de ritmo Siempre con una marcha más En la caja de cambios Puso un centro fantástico Envolvió la pelota En papel de regalo Y como mandan los géneres Aguantando el fiel de Jerez Bruno Herrera Mete la cabeza Para acercar Al sueño del ascenso Al Jerez Libre Al Jerez de sus socios Al Jerez de su gente Lo empata Lo equilibra Lo iguala Bruno Herrera Jerez 1 San Roque del Epe Otro Ojo que ahí viene Fernandito El balón para Fernandito Camacho Camacho por Dios Siempre Camacho Mal negocio Encho con el portero Mira, mira Mal entrega de David Robador Jacobo Sigue Sigue Jacobo Para David Jabilillo Para Bello Ahí está Bello Más de Bello Siempre Bello Al segundo palo David Robador A saque de esquina Siempre Bello Viene Bello David Robador Jabilillo Se la va a quedar La puede romper Jabilillo Al palo Al palo Jabilillo Que recibió Cuando despejó La zagorina negra Un potencial ofensivo Un tridente Nacho Beledo El temate Franco De Juan Gómez A las manos Al centro De José Manuel Camacho Calle total Mira Jacobo Mira Jacobo 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 La gente Se la queda robador Tomi Montenegro Ahí está El ariete de Buenos Aires La pelota El larguero La ha tenido El San Roque De Lepe Fernando Martín Fernandito El balón se lo queda Camacho Respiramos Aliviados Y ya no hay tiempo Para más Se acabó El partido El Jerez Deportivo Se ha desfondado El Jerez Deportivo Lo ha dado todo El Jerez Deportivo Ha conseguido Equilibrar Un partido Que se puso Muy cuesta arriba Con un rival Poderosísimo Como el Club Deportivo San Roque De Lepe No se pudo conseguir El ascenso Pero ojo Porque el Jerez Deportivo Fran Lema Sabe Que si gana El próximo domingo En el Manuel Polinario En Puente Genil Será equipo De la segunda división De la Federación Española De Fútbol De la Federación Española